Hola que tal, soy Luis Miguel con las informaciones meteorológicas para hoy lunes 6 de febrero del año 2023 en el Atlántico, Caribe, Pacífico, Golfo de México y la República Dominicana. Espero que todos hayan amanecido bien y que puedan estar bien junto a los suyos el día de hoy. Hablaremos hoy sobre la vaguada que sigue incidiendo en los niveles altos y medio de la tropósfera en la región del Caribe, específicamente en la República Dominicana. Además de una masa de aire con menor contenido de humedad que se está acercando a nuestra área de pronóstico, así como también hablaremos de las diferentes zonas de aguaceros que se encuentran en la región del Caribe, el Atlántico y algunos países del continente americano. De inmediato iniciamos con estas zonas de aguaceros que podemos observar acá en pantalla. Vemos que al norte de las islas de las Bahamas, una fuerte zona de aguaceros se ha formado provocando lluvias en las costas de América del Norte y en estas pequeñas islas de las Antillas Menores y el Caribe. Esta zona de aguaceros también provoca lluvias en varios estados de América del Norte y se mueve hacia el este noroeste hacia el Atlántico. Otras zonas de aguaceros pero de menor intensidad en el sur del océano Atlántico, provocando lluvias débiles a moderadas en varios países de las costas suroeste del continente africano y vemos otras zonas de aguaceros pero muy dispersas en América del Sur que también provocan lluvias moderadas. A nivel local en la región del Caribe, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, algunas lluvias hacia estos países y se mantienen recomendaciones en ambas costas por oleaje anormal, esto refiriéndonos a la República Dominicana. La vaguada en los niveles medios y altos de la tropósfera permanecerá incidiendo en las condiciones atmosféricas de la República Dominicana, por lo que se esperan algunas lluvias moderadas con tronadas y ocasionales ráfagas de viento hacia el interior del país durante la tarde, especialmente sobre localidades del noroeste, suroeste y de la cordillera central. Para mañana martes, una masa de aire con menor contenido de humedad se estará acercando a nuestra área de pronóstico, limitando las lluvias significativas en el país, por consiguiente predominará un cielo mayormente soleado con nubes dispersas. Sin embargo, por el arrastre del viento esperamos la ocurrencia de algunos chubascos locales con posibles ráfagas de viento sobre el noreste, sureste y la cordillera central, principalmente en horas de la tarde. En otro orden, las temperaturas ligeramente cálidas durante la tarde, durante la noche y la madrugada con valores comprendidos entre 6 y 12 grados celsius, principalmente en zonas de montaña y algunos valles del interior del país como Constanza, Jarabacoa, Ondovalle y Polo, entre otras. Dichas temperaturas podrían ser inferior en áreas de mayor altitud, tales como los parques nacionales de Valle Nuevo, José del Carmen Ramírez, José Armando Bermúdez y la Sierra de Bauruco. En resumen, el día de hoy, varias zonas de aguacero incidiendo en el Atlántico. En hora de la tarde se esperan algunas precipitaciones débiles a moderadas con tormentas eléctricas en la región del Caribe y República Dominicana por la incidencia de la vaguada. Tanto en la costa caribeña como en la costa atlántica, se mantiene la recomendación de navegar con precaución por viento y oleaje anormal. Este es el informe meteorológico para hoy lunes 6 de febrero del año 2023. ¡Suscríbete al canal!